Cuando iba en sexto de primaria, pues tenía buenas calificaciones en mate, entonces como mi escuela estaba así en el asunto de la Olimpiada, invitando a sus alumnos a que participen, pues me dijeron a mí como, ah bueno, ¿hace este examen? Y pues yo no tenía mucha idea de qué era, pero pues ahí los fui haciendo los exámenes para la ONMAPS y entonces pues ya fui pasando las etapas en Guanajuato, porque vivía en Guanajuato en ese entonces, y quedé para el Nacional. Otra vez participaba primero secundaria y en segundo, y ya para tercero me mudé aquí al DF y pues aunque no quede para la ONMAPS, este, fui a la OMM y de ahí salió la selección para la ECMO, que es a la que fuimos en FISA. Pues ya en el concurso en Suiza, pues yo sí sentí como mucha presión de ver a todas las niñas de otros países, porque algunas sí dan como mucho miedo, como las de Estados Unidos y así. O sea, sabes que son países que son muy buenos y pues estás haciendo el mismo examen y sí siente la presión, pero pues sí, por mí me gustó el poder como ver, o sea, comparar como nuestro país con nosotros y ver que pues fue bien. Las matemáticas ahorita son como mi vida, porque pues es lo que hago todo el tiempo, ¿no? Siempre ando ahí entrenando matemáticas. Y lo que sí es que le diría a los demás que no les tengan miedo a las matemáticas, de qué es, de qué sucede, como decía Cris, intentar de entenderlas y una vez ya entendiéndolas ya es como, como nada de memoria y puro razonamiento, entonces se vuelve muy bonito. Pues yo creo que para las matemáticas lo más importante es trabajar mucho, o sea, puede que algo al principio se vea muy difícil, pero creo que es cuestión de dedicarle tiempo a entenderlo. Y una vez que lo entiendes, pues practicarlo mucho. O sea, no solo como en las olimpiadas, sino también como que lo fuimos en la escuela. Sí es muy importante entenderlo y creo que, o sea, para algunos es más fácil que para otros, pero pues como que si todos le dedican mucho, mucho tiempo, pues sí puede ser que lo lleguen a disfrutar como nosotros. Pues ahorita, pues igual, es entrenar para el nacional que viene en noviembre y también pues prepararme para el siguiente año en la ESMA.